La primera ocasión que me atrevo a hacer una declaración porque no lo había hecho. Había muchos comentarios negativos. No soy la persona que comenta. Soy una persona con calidad moral, con calidad humana. Amo la naturaleza, amo los animales. Y yo sería incapaz de provocar una situación que dañara a los alumnos y sobre todo a los animalitos. Desconocía las acciones que realizaban estas personas. Y sobre todo me preocupa mucho que a sabiendas de la calidad de personas que están trabajando en este centro se hayan atrevido a mandarnos a este centro educativo. Eso sí, me molesta y me indigna porque es una burla para la institución. Muchas gracias.